¿Cómo pegarán esto? A ver... ¿Dónde está? Sí... ¿Se le da alguna película aquí o no? Aquí sí... ¿Como las de el resfriador, profesor? Sí... Fíjate como ahorita caminas, aquí se siente tan chido. Como que descansas vos. Si. Hay una chingona vida eh. Si. Descansa vos. Esa madre es lo mismo de la baranca, pero como que es lo más flojo. Tiene material flojo también. Si. Y ahora si hubo un chingo de gente. Si. Hubo mucha gente. Es que ese día es un chingo que como cuando vives. Si. 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 Si.